Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Majora's Mask y hoy, bueno, el último día no me acuerdo que hicimos, pero una cosa que no se ha visto he estado toquiteando el emulador para que por fin el tiempo vaya razonablemente bien, creo que va bastante bien hemos, por algún motivo, la partida guardada debió cargar y al volverlo al volverlo luego a cargar y no sé qué mierdas he vuelto al primer día al principio del todo, pero bueno, no habíamos hecho nada extraordinario el otro día, conseguimos la canción y la canción no se olvida por mucho que viaje en el tiempo, aunque bueno, he viajado en el tiempo, pero sin embargo conservo el hada y conservo las flechas, debe ser un bug un poco extraño no pasa nada, me viene hasta mejor, tengo más tiempo y en teoría he hecho lo mismo no hice nada que cambiara el curso de la humanidad durante ese mediodía, así que volvemos al principio del este y como iba diciendo, he solucionado el tiempo y por lo del tiempo quiero decir que el reloj va súper rápido en las misiones de reloj así que hoy prácticamente a lo mejor todo el live stream, todos los vídeos de esta semana van a ser misiones de esas que nos quedaban por hacer, así que para empezar me voy a la gran bahía a hacer lo del castor porque me da, tengo que poner el tiempo lento es verdad, en cuanto viaja a la gran bahía pongo el tiempo lento porque se me ha olvidado ponerlo, gran bahía, gran bahía, cabozora quería decir evidentemente lo que quería decir, estaba claro esperemos que los cambios que hemos hecho en el con el emulador y con el bueno no con la imagen del juego pero no fastidien ninguna otra cosa, solo espero eso tiempo lento, no, tiempo lento evidentemente es la canción invertida que es esta que no estoy inventando sobre la marcha, creo que es esta no, aparentemente lo de que se va a jugar la partida guardada hacía que el tiempo siguiera lento, mira, pues oye, bien, estamos siendo súper, no, 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 Ada, ven aquí, Ada, así está, estamos siendo súper eficientes y, por cierto, la máscara de piedra me la puedo quitar ya, mayormente, necesito esto, necesitaré el gancho que evidentemente no está aquí, está aquí y hoy sobre todo, hoy no creo que lleguemos a hacer, o sea, no creo que ni que lleguemos a entrar al cuarto templo probablemente porque como nos fuimos dejando muchas cosas de estas desperdigadas por ahí tendremos que, habrá que hacerlas, ¿no? sería, sería bueno hacerlas y son bastantes, así que llevará bastante tiempo por eso digo, probablemente todos los vídeos de hoy serán misiones de estas un poco secundarias, bastante útiles, me dan botellas y cosas y es una cosa ya personal, porque no puede ser no puede ser que el tonto el castor se esté riendo de nosotros ya tanto tiempo ya no sé cuántos ciclos que lleva descojonándose de la situación al amigo y no me parece razonable, muy buen trabajo, como te ames enemigo, tú no te lo voy a permitir así que vamos, vamos para allá, vamos para allá estaba deseando poder hacer esta mierda, ya había perdido un poco la esperanza no, no es ningún cheat, es cambiando las propiedades en la configuración es básicamente la frecuencia de sincronización vertical la frecuencia de muestreo en la que se mueve el juego como el juego se mueve más rápido de lo que se movía originalmente había cambiado unos valores en la configuración del emulador del Project 64, es el que utilizo por cierto, el 2.0 creo me parece que sí había que cambiar una configuración que estaba en 2000 no sé cuánto por defecto y había que cambiarlo a 1500 una historia y por eso es lo que pasaba, no es ningún cheat ni nada de eso no creo ni que tenga, bueno los emuladores usualmente vienen con chetos ya metidos, para uso y disfrute del personal pero vamos, que no está activa ninguna vale, ahora sí que sí, esta es la buena ahora tenemos tiempo de sobra buenas no corras bonito castor esta vez tendré mi revancha puedo completar los minijuegos bueno sí, los minijuegos hay minijuegos que aun con el tiempo bien son chungos me encanta ¿no llegamos a la cara del castor? supongo que sí ¿no? supongo que sí no creo que me hablase de espaldas ni nada por estilo, es que me encantan, me encantan sus ojos y sus ojos son una especie de gafas fashion así super guay otra vez por aquí Mikau, no puedes engañarme con tus verdes ropajes que es una botella vacía ¿verdad? nunca aprenderás la lección cu 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 cu, vale te daré una pero solo si puedes nadar a través de todos los anillos del río en menos de dos minutos así que quieres intentarlo seguro, esta vez tengo chetos de tiempo he conseguido restablecer la línea temporal para que el tiempo pase a velocidad normal en total de 20 anillos debe pasar por lo si, esto ya en realidad lo vimos ya si no te separes de mí, en realidad no es una carrera no sé por qué parece como se refiere que es una carrera y te ponen aquí el contador como que es una carrera falta la música del Mario Kart por ahí de fondo pero no es una carrera en absoluto es una carrera contra el reloj y el reloj antes usaba bachetos bueno, en emolador puedes guardar y cargar en todo momento pero no lo he estado usando nunca bueno, lo he usado para la gente que no ve los livestreams hago a veces un poco de preparación antes del livestream hoy he tenido que hacer por solucionar los errores estos y claro que ahí he guardado y cargado pero para no estar haciendo el subnormal más tiempo que necesario pero en las series no utilizo esas movidas no hay que meter nuevamente código no, pero no es... si, pero quiero decir que para la solución esta son cosas de la configuración no han sido códigos ni nada por el estilo y mira, me sobra un minuto y ya llevo la mitad es que no lo puedo creer no lo puedo creer tengo tiempo para hacer las cosas tengo tiempo para hacer las cosas es un placer eh, creo que... antes cuando estaba probando parecía que los segundos iban un poco más rápido de lo normal pero mejor que antes pero ahora parece que van bien, ¿no? no sé si será 100% 100% eh... no sé si era el reloj 100% exacto pero... pero parece que va bastante, bastante, bastante bien y esto es una cosa que no podía... que no podía decir antes vale, me han sobrado casi 20 segundos yo creo que está bien la cosa está bien la cosa bien estupendo perfecto esto no está bien oh dios madre mía el mafia es con el bañador me llamaste hermano menor te da mi hermano mayor en realidad que? una botella vacía? si una botella vacía no te preocupes hermano menor para nosotros la botella vacía es solo un tesoro no puedo darte ni una sola porque ha dejado a mi hermano menor pero no podemos dártela a ver si corres una vez más contra mi así que lo intentarás eh... si hombre, si ahora ya son las mismas pero esta vez hay 25 anillos madre mía como me paso no te deje ninguno guay es lo mismo con más anillos es que es la misma carrera exacta bueno carrera ya digo la misma ruta exacta ponen más anillos en sitios un poco más cabrones como por ejemplo este primero que está puesto muy a mala puta leche que no sé por qué no he podido bajar como controlo bajo el agua es una cosa para ver me parece que voy a fracasar la puta misión y esta vez no va a ser culpa del reloj no voy a tener excusa ninguna a ver si puedo recuperar casi 20 segundos que he perdido ahí porque mi cousin ha dado tendría que haber buceado a lo mejor para abajo en lugar de tirar directamente para adelante tal vez es que no me acordaba que el primer anillo estaba súper para abajo le digo como nunca no he podido practicar esto nada en absoluto porque estaba atascado infinitamente en la primera en el primer enfrentamiento contra los dos hermanos estos o sea nunca he llegado a enfrentarme al segundo hermano porque el primero siempre usaba chetos espaciotemporales como ya digo va a reacción de todas formas el puto hermano y mira que el otro es el que tiene una hélice incorporada en su cuerpo y este tío tiene un flotador que en todo caso le impediría nadar bien pero oye el que es pro es pro no hay quien se lo niegue ahhh que cabrón no me acordaba de esto uuuh ahhh me cao me cao venga como las personas nada dando que triste macho pues a lo mejor no lo voy a poder hacer luego lo hay ooooh hijo puta hay otra prueba la siguiente antes me sobra bastante tiempo aún que hay una ligera esperanza pero no va a estar la cosa ahí ahí pero no me lo voy a poder hacer por la cagada del principio mayormente y porque el salto el salto zora como todos sabemos es infalible ¿podré hacerlo? no 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 ni de coña falsas esperanzas uy casi se ha acabado el tiempo quieres intentarlo de nuevo si es contra ti directamente y no contra tu hermano estaría bien estaría bien 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 guay vale estábamos hacerlo sabiendo es que me ha pillado super de improviso la primera mirajé como sale despedido pa'lante mi cago en lugar de pa' abajo aunque yo le de pa' abajo tarda siempre como dos segundos en darle la dirección a la que yo quiero que es el problema que tenía en el tiempo del agua con darle pa' arriba que preferir al lado siempre vale bueno esta vez ya está está hecha o sea como se voy nadando por la superficie ya después de superar el primer el primer obstáculo este que me lo ha liado parda no 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 hay fallo posible voy a hacer la cara contra estos tíos dos veces en venganza por por todas las veces que me jodieron cuando se intenté hacer con los problemas que tuve del tiempo parece que se pueden atravesar los anillos por los bordes eh pero no son más duros de lo que parecen vale estupendo ya está hecho lo he hecho un poco mal pero vamos se puede hacer con los 10 segundos de sobra 7 segundos de sobra haciéndolo un poco mal lo has conseguido hermano menor vale ah lo ha conseguido no tiene sentido la práctica si lo hizo hermano mayor ah que podemos hacer hermano menor es un buen lío hermano mayor bien la quinta botella cuarta técnicamente se podía conseguir antes pero incluso se podía conseguir la tercera pero bueno da igual ya tengo mi quinta botella tengo subestimado eh 6 botellas hay en total la sexta si os digo la verdad no me acuerdo donde estaba y voy a hablar otra vez con estos porque me caen mal si aquí todo el mundo es racista ya no veo yo porque los zonas no han de ser racistas con los castores eh una pieza de corazón o algo cuántas me faltan creo que 3 si mira 3 he acertado por una vez chicos como va la movida ha vuelto hermano menor si ha vuelto hermano mayor pero no tenemos botellas vacías verdad hermano menor pero no tenemos ninguna hermano mayor si aun quieres correr no hay un problema que vas a hacer correré primero debes comenzar con mi hermano menor el límite de tiempo es de 1.50 te rebajan 10 segundos no te deje ningún anillo ya digo ya que estoy lo voy a hacer es que lo voy a hacer ahora que puedo ahora que puedo me aprovecho me aprovecho de esta gente con toda su buena voluntad si no recuerdo mal es una pieza de corazón lo que me dan espero que si a ver ahí vale ya esta bien de sobra el hermano menor sin problema pero el mayor va a ser un poco complicado espero poder hacerlo lo mismo de antes luego vuelto a hacer hermano menor luego vuelto a hacer hermano mayor esto creo que soy hermano menor ahora correré con... corre contra mi que vas a hacer? correré en medio de tiempo es el mismo que de mi hermano menor 1.50 ahora son 25 anillos como antes no teje ninguno el otro es exactamente la misma ahora si mas o menos lo que hay que hacer no lo voy a decir muy alto vamos voy a hacer lo mismo de antes porque es el primer anillo me va a joder vivo que fue divertido esa vez vale venga vamos lo tenemos estamos que lo tiramos porque has soltado el botón vale venga 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 yo creo que es más o menos posible me quedan 30 segundos 7 va a estar justo va a estar demasiado justo vamos link coge la calle de dentro que no te estampes no se yo no se yo me he chocado una vez una sola vez nooo voy a intentarlo otra vez más joder lo tenía puedo hacer esto podía porque antes no buceo bien podía haber hecho esto sin sin perder tiempo ah vaya mira pues creo que esta vez ya digo si no me estampo más de una vez debería poderlo hacer porque perdía tiempo al principio aún así buceando bajando a superficie porque la primera vez no quería bajar en mi cao no se por qué esta vez si esta vez si macho es que que putada la tenía ahí en el bote in the boat esta parte me acuerdo que me costaba un huevo de pequeño la del puto palo ese más puesto a puesta que nada me lo comía 12 cada 3 veces por no decir todas menos la vez que me lo hiciera si me llegue a hacer la versión de 1.50 porque ya digo de pequeño la paciencia pues tampoco es que fuera mi virtud predominante probablemente hice rage quit de esto al primer intento que no me saliera no recuerdo que lo repetí varias veces pero en cuanto vi que no me salía dije que a tomar por culo creo que la botella si que la conseguí pero el corazón no me acuerdo ya digo a esas alturas ya los corazones también decía que era como me dan un poco lo mismo no salte fuera del agua no no acabas de hacer lo que acabas de hacer lo teníamos ese puto salto es que me ha descontrolado totalmente como cuando sale del agua y vuelves a entrar se pone ahí los framerates van peor aún así no eso en mi pueblo es tongo tío he atravesado tus putos anillos y el contador pone cero de verdad no es que lo he hecho o sea me están robando menos mal que no cobran dinero estos estúpidos porque no tienen sentido los negocios que si no pero lo voy a hacer nada más porque me lo han robado o sea me han robado en la cara eso no se lo permito vamos no nació el castor venga la de verdad las otras sean de prueba de verdad macho sinvergüenza porque ya digo no tienen lo que es el sentido comercial los castores no lo tienen desarrollado lo cual me viene bastante bien porque me estarían sacando los cuartos de una manera increíble ahora mismo esto es gratis es la única ventaja que tiene pero ya te digo es como si te dicen pues te pego una patada en los cojones pero es gratis entonces ah bueno pues si es gratis entonces no pasa nada pero sigue jodiendo lo mismo sabes porque ya digo la carrera esta del pantano no es lo que tenía pensado echar la tarde sabes castor que si me das la pieza de corazón y ya está a lo mejor no te mato no te pego una paliza te parece es un buen trato también tío puedo lanzar las púas tememe vale que puedes nadar más rápido que yo eso lo tienes ahí el factor salir corriendo lo puedes tener en consideración pero aun así me parece una putada lo que me haces a ver Mikau no la líes bien buen trabajo buen trabajo buen trabajo bien solo es un aro no hay que tenerle miedo macho es que es una p... es que... vale venga los controles no son he pasado ya me han sobrado dos segundos dame la pieza de corazón son realmente formidables hermano menor solo sabes hablar hermano mayor por mucho chetos que intentemos hacer no 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 cuela ya lo ha conseguido ya tenemos que darle eso creo que nos dejará en paz hermano menor yo os dejo en paz yo no os quiero ver si en realidad nos quería ver además dile a tu hermano menor que deje las drogas por cierto que lo de los ojos no es normal parece que tiene un casino montado en sus caras si sabe mejor hermano mayor una pieza de corazón Mikau no sonrías tanto tío por favor déjalos en paz de mil amores de mil amores se nos han hecho las once de la mañana aquí nada más he pasado toda la mañana con los castores estarían avergonzados en mi pueblo vamos a ver bien, bien una cosa hecha eso es bueno lo segundo tengo que vengarme de unos fantasmas cabrones que también tenía el tiempo demasiado rápido y no me importaría y los fantasmas están en Ikana haré primero los fantasmas y luego haré lo de continuar con la historia bueno continuar con la historia entre comillas haré lo de de tocar la canción de las tormentas que no lo llegue a tocar ya que estoy pero vamos por cierto aquí hay una cosa que me interesa voy a aprovechar esta nueva botella inmediatamente no es lo que quería hacer pero bueno me da igual ven conmigo otra hada para mí que nunca vienen a lo mejor luego las tengo que soltar porque luego las botellas para una de las siguientes misiones que voy a tener que hacer que probablemente sí que llegue a hacer hoy necesito botellas sueltas a montones tengo el arco tengo flechas tengo rupias setenta dos oportunidades con dos oportunidades creo que lo tenemos no voy a decir eso muy alto porque ya sabéis cómo funciona esto si no me equipo el arco vamos a hacer poco vale pues a por ellos a los fantasmas ahora no no lo siento rockefeller pero hoy no me apetece un momento que ha pasado con mi mapa se me ha reiniciado que no compré el mapa vaya por dios un momento tengo la tengo la canción de de las tormentas verdad sí bien vale eso lo único que importa Tingle se supone que te compré el mapa pero por lo visto que se haya jodido un poco que se haya bugueo un poco la partida guardada ha hecho que olvide mi transacción créeme me duele más esto a mí que a ti qué es esto ropas verdes hada blanca señor usted por casualidad una edad del bosque mi nombre es Tingle creo que soy lo mismo que usted señor una edad del bosque desgraciadamente aunque ya tengo 35 años todavía no ha venido ningún hada hasta a mí mi padre me dice que tengo que crecer y actuar de manera acorde a mi edad pero por qué porque Tingle es una reenganación de un hada mientras espero a que llegue mi propia hada vendo mapas para ayudar a mi padre qué suerte qué suerte es muy agraciado por tener un hada lo sé lo sé debemos ser amigos voy a aprender eso de memoria voy a tener pesadillas por las noches sí sí a cambio le venderé un mapa muy barato como sea de nuestra amistad comprar uno de los mapas sí pero me está jodiendo la oportunidad no lo tengo ah sí que lo tengo es que es la torre de piedra no es el cañón de Icana perdona error mío pensaba que era el pensaba que había mapas de esta zona se ve que no es la torre de piedra que es lo que viene después bastante después si no recuerdo mal si aún tengo que hacer un par de cosas para poder llegar a entrar ahí bueno por lo menos mira no he perdido mis 20 rupias hola me gustaría participar en su evento que usted cree que tiene trucado con menos tiempo del normal pero esta vez no podría leer lo que está diciendo pero ya lo hemos visto varias veces cuando intenté repetirlo una y otra vez para 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 nada 30 rupias toma para ti no las quiero estoy forrado tengo un montonaco en el banco lo tengo que sacar ¿estás preparado? sí me ha hecho que dejará tres corazones en caso de que me quiten más de tres corazones o sea que me quiten hasta menos de tres corazones algún día vale bien hola chicos venga ir haciéndoos dos toques del escudo venga hazte visible por favor antes de que venga el azul a tocarme los huevos que no sea la primera vez venga vamos tengo prisa ahí lo llevas vale y este es el bueno y ahora parece que hace las cosas porque la otra vez el baile sexual este que hace sabéis templo del bosque no es nada nuevo uno de ellos daba vueltas antes que los otros y el otro día decidió no dar vueltas ninguno y ahora parece que sí que lo hacían aunque esta vez me lo he perdido creo que lo ha hecho alguien pero la cámara no me está ayudando algo raro por aquí ha sido tú me aprecio porque tú te movías bien bien no lo he flipado me quedan casi dos minutos esto no hay punto de comparación aquí estaba yo con 50 segundos bueno delante mío no te importe venga hasta luego si le tiro flechas con magia le quitaré más creo que son cuatro flechas voy a probar he oído algo tienes que ser tú o el de tu de izquierda el de tu izquierda me gustaría apuntarle pues mira que bien voy a bailar un rato me sobra el tiempo que es esto bueno tú lo has querido es el último toque ya madre mía no lo entiendo no lo comprendo creo que lo hubiera hecho hasta con el tiempo rápido con lo rápido que lo he hecho pero bueno parece que sus almas han sido sanada frase nueva frase nueva te doy la posición ternal que guardaban las señoras toma la link hemos tardado súper poco en hacer esto no lo entiendo otra pieza de corazón me gusta no es una botella pero es una misión que tenía ganas de poder hacer tener la elección a lo mejor si hubiera tenido la elección de hacerla no lo hubiera hecho pero ahora como me estaban tocando los huevos pues ahora voy y la hago ese es tu nombre correcto puedo leer los corazones de la gente en mi corazón no tengo un puesto link molaría sabía que vendrías aquí ahora mi golpe de alma también ha sido sanada con esto hasta luego desaparece bien ahora lo primero uff esto va a ser chungo lo primero voy a tocar la canción de las tormentas aquí porque es una cosa que teníamos pendiente y veremos lo que lo que pasa pero no continuaré más en la historia después de eso buena noche señora buena noche hola a ver el super mario fantasmal este misión de café y todavía no la misión de café y todavía no que trae al reino de ikana tierra donde sólo vagan los muertos esto ya lo vimos pero bueno como se ha reiniciado el tiempo sin querer yo esto no es lugar para alguien tan lleno de vida como tú o dices que quieres unirte a los muertos eso es magnífico si eres así entonces duerme tranquilamente con la melodía de la oscuridad que toca el gran compositor y creo que he dicho la frase al revés pero bueno viéndote a las filas de los muertos o no muertos le he dado demasiado rápido no apetece vale tengo un mensaje de flat me dice que te toque esta canción que te parece como lo llevas bien si no ajá por fin que? que es esto? esa canción no no puede ser esa canción oh dios mio ya está no me decía nada más no nada de tu hermano ni en ninguna no? pensaba recordar que había algo más después de esto bueno aparte de lo que pasa afuera bien como nos dijo el ladrón esto toca una melodía y ahuyenta a los espíritus esos por cierto la canción de donde es? porque me suena un montonaco un momento un momento un momento un momento un momento es el carrusel fantasma del mario 64 no? es en la mansión fantasma del mario 64 seguro creo puede ser? o muy parecida hace mucho que no juego al mario 64 vale esta parte de la canción no me suena es posible? no se está sentando bien pero creo que se puede ver a simple vista no? si la canción es de superman 64 si pero es la canción de los fantasmas no? de la mansión fantasma en la parte de abajo que ve con una especie de tío vivo raro sonaba esta canción no? o están? o están? ah vale creo que se llevan la fiesta a casa estupendo y nos han abierto guay ah ha vuelto flat mi querido hermano perdona a tu estupido hermano que soñaba con revivir a la familia real a revivir? como? quienes no temían la muerte con la canción de mi hermano has roto el hechizo que echaron sobre mi es todo gracias a ti los muertos no deberíamos estar errando por esta tierra todo fue un truco del enmascarado que ha enfadado a todos Skull Kid está detrás de todo nadie se ha acumulado tiempo en ya digo 5 minutos que nos llevaba de ventaja al entrar aquí en liar la parda si realmente no temes la muerte desearía que fueras al templo de esta tierra y cortes de raíz el maligno hechizo que nos atormenta para hacer eso yo? el único que conoce el camino al templo te conduciré hasta el rey el rey está en las ruinas del castillo de Icana esperando que la llegada de aquel que rompa el hechizo deja de mover la batuta macho distrae un montón he hecho mi petición final hasta luego si nos va a guiar hasta el rey no sé qué pero será otro día porque tengo cosas que hacer que hacer que hacer que hacer Gracias.